Hace ya tres años que se recogió la romería de San Ginés de la Jara, 2019, y aunque la imagen del patrón de Cartagena ha ido hasta las puertas del monasterio, la tradicional romería, por razones sanitarias, no ha podido salir a recorrer el campo de Cartagena. Pero desde que el hermano mayor me comentó el proyecto, ha tenido siempre mi ayuda para poder sacarlo adelante, ya que es un gran proyecto de recuperación de nuestra historia. San Ginés no ha faltado a su cita. Cada 25 de agosto la imagen, acompañada solo por el hermano mayor de la hermandad de Romeros, ha salido en rogativas para que su intersección terminase la pandemia y, como manda la tradición, ha llegado a las puertas del monasterio. Este año, una vez que la normativa lo ha permitido, retomamos con fuerzas y con ganas renovadas ese paseo tan hermoso que supone acompañar al patrón de Cartagena en su visita a barrios y diputaciones de nuestra querida Cartagena y que termina en las inmediaciones del monasterio. Y seguimos a la espera de que llegue el día que esas puertas se abran y, al final, San Ginés regrese a su casa. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el Gobierno, estamos para apoyar la iniciativa de la romería, como todos los años, y este año queremos pegar ese esfuerzo de arranque después de tres años, que, como muy bien he dicho en mi intervención, no ha dejado de salir el santo, pero lo que tenemos que intentar es que, en esta romería que se va a hacer este año, pues que, entre todos, apoyemos y aportemos nuestro grano de harina. Quiero dar la gracia, como siempre, el Ayuntamiento, aunque estuvimos en pandemia, colaboró con la idea de que nuestra imagen saliera en rogativa, porque la imagen está para sacarla, para pedirles, para que nos ayuden. Eso es una cosa. Ahora, la romería es lo que siempre vendo lo mismo, desde el año 2019. Nuestra hermandad está abierta a todo el mundo. No tienen que ser hermanos. Tienen ganas de venir y participar. Este año se ha cambiado un poco el recorrido, por normativas obligatorias que tenemos. Entonces, este año se va a pasar por el Algar. Vamos a ser recibidos por el Algar. Y de allí pasaremos directamente al campamento base, que está al lado de Renovables Luna, que está en la orilla cerca del monasterio, a las faldas del Monte Miral. Ya que este gran empresario de Renovables Luna nos ayuda dejándonos todos sus terrenos para que nuestra hermandad pueda hacer acampada allí. Y entonces recordamos a todo el mundo que es libre, habrá fiestas, habrá bailes, habrá hinchables para los críos. Tendremos de todo para que puedan disfrutar lo que es la noche. Tendremos actuaciones de chiricotas, tendremos DJs, habrá un grupo de música. Nada, todo el mundo a disfrutar toda la noche acompañando al santo. Esa es una de las cosas que tenemos. También se está estudiando de ver cómo vamos a poder hacerlo para que salga en algún autobús de Cartagena y luego dos de recogida por la noche para la gente que no pueda participar durante el día pueda ir por la noche a las ocho y pico allí y disfrutar con nosotros estando juntos. Lo primero que agradece a la hermandad la oportunidad de hacer este dibujo y os puedo explicar un poquito en qué me baso para hacerlo. Yo de entrada soy marino mercante, yo soy influido a la hora de hacer el dibujo. Está hecho sobre cartulina, con lápiz, concretamente con un 2HB y un 2H, a trazo rápido y libre. De hecho, veréis, observaréis que quedan todavía muchas líneas de lo que es el soporte del dibujo. Y bueno, comentaba, hecho con lápiz y basado en una perspectiva, veis que es bastante impactante, porque son tres fugas, veis que lanza para aquí, para aquí y para arriba. Entonces tiene un aspecto así como que sobresale. Y bueno, como os comentaba el tema de marino mercante, por una circunstancia. La cabra de Tierra del Monte, esto es la prueba de un barco y esto es la espuma del mar. De alguna manera, aparte de ser, lógicamente, el monasterio, pero bueno, me baso un poquito en... llevo mucho tiempo dibujando barcos, ¿no? Pues mi oficio y bueno, pues lo he tratado de trasladarlo también a este dibujo. Queridos hermanos, bueno, solamente se me ocurre hoy una palabra y es la palabra volvemos, en plural, porque somos nosotros los que volvemos a acompañar a San Ginés hasta el monasterio. San Ginés no ha dejado de estar presente en estos días de pandemia, como no podía ser de otra manera, porque ya sabemos que el patronaco de San Ginés viene precisamente de ahí, de haber ayudado a la ciudad de Cartagena en un momento difícil, en un momento de pandemia, y por tanto, en esta pandemia que nos ha asolado a todos, no podía San Ginés dejar de ser intercesor y lo hemos hecho de la mejor manera posible y como ya se ha dicho anteriormente, San Ginés ha ido al monasterio, acompañado de muy poquita gente, pero acompañado también del corazón de todos los cartageneros, ¿no? Eso es lo que quisimos hacer, acompañar dos o tres a San Ginés y en esos dos o tres estaba toda Cartagena. Este año volvemos, pero con una pequeña espinita, porque nada es perfecto. Este año no podemos salir de la Basílica de la Caridad, como nos hubiera gustado, ya sabemos que está en obras, pero bien, también llevamos a la Virgen de la Caridad, la llevamos en el corazón, el patrón y la patrona, ¿no? Ya desde aquí recuerdo que el año próximo, el año 23, hará 300 años de la venida de la Virgen de la Caridad a Cartagena, 100 años de su coronación y ya desde aquí insto al hermano mayor y a la hermandad de Romeros a que vayamos pensando en un acto de veneración a la patrona. Ya hablaremos con el Santo y Real Hospital de Caridad y ya haremos un acto de veneración. Pienso que es justo y pienso que es una idea buena que el patrón y la patrona se encuentren con este motivo. Y bien, solamente pues termino diciendo que es un sueño que cada vez se va haciendo más realidad. Nosotros nos estamos acercando al monasterio y esperemos que algún día podamos traspasar esas puertas. Las traspasamos siempre con el corazón, pero que sea una realidad tangible y que podamos entrar en el monasterio. Y por último, pues pedirle a San Ginés que bendiga a esta ciudad de Cartagena como la lleva bendiciendo tantos y tantos años. Que no deje de mirarnos nunca y que él nos acompañe siempre en nuestra romería. La palabra romería hace referencia a aquellos que iban a Roma. De ahí viene la palabra romería. Los que iban a Roma buscando, de alguna manera, un anticipo del cielo. Pues bien, pues que San Ginés nos acompañe en la romería de nuestra vida. Que nos acompañe todos los días de nuestra existencia para que un día nos podamos encontrar con él ya no en el monasterio, sino donde él nos espera, allá arriba en el cielo. San Ginés de la Jara ruega por nosotros. Se me han quedado varias cosas en el tintero. Una es darle gracias, por ejemplo, a los agricultores del campo de Cartagena que están colaborando con nuestra hermandad para dejarnos tractores, plataformas, para poder llevar a todos los hermanos en romería. De ahí también agradecer, como siempre, a Uper, a Transportalia, a la Junta Vecinal de La Puebla, La Parecida, con Juan Ayaso a su cabeza, de que están colaborando. Y me dejaré a Calzado Zenit, Tejido Santana, pero son los que sableamos siempre y en esos no hay problema. Entonces, es eso. Que todo el mundo venga a disfrutar, quien quiera el día o la noche. Puedo elegir una de las dos cosas. Que le apetezca el día de estos fresquicos que estamos teniendo ahora de verano y, si no por la noche, todo el frescor que tenemos de allí, que va a ser una verbena muy bonita. Y yo ya no me acuerdo de más nada así que te decís. Es eso, invitaros y disfrutar. Y viva San Ginés, viva la Virgen de la Caridad y nuestra Cartagena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!